Vaya que, manchamos la tinta en escritura que Seguimos rapeando, botando la lirica, mi friend Tu cerebro alerta, las manos detén Con el fuego interno y las capitorias de fe Manchamos la tinta en escritura que Seguimos rapeando, botando la lirica, mi friend Tu cerebro alerta, las manos detén Con el fuego interno y las capitorias de fe La tinta corre por mis venas, tinta que cubre las penas Tinta para preferencia deseada y color negra La tinta de un ensillo y la lata de rapidero Y los números del cuaderno los tenemos casi 100 Tinta, 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 no dará la vida eterna Porque si llego a morir la tinta, seguirán los temas La tinta, el amor dejó a mi clica La tinta de mi club no se acaba, es infinita Tengo tanta tinta tirada, trazada al escalpelo Tantos tontos son por todos los títeres, espuelo el pelo Rimas a riman, amarran, aman corazón en duelo No rebaja tan de baja, nada va a da tinta en su suelo Nuevo consejo a mano alzada, negro mi nombre Apodado como muchos raperos y fieles hombres Hoy serás el alcance, yo no espero que está eterno Sentirás nuestro avance, de un tintero en el averno Tinta, 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 te sale lo mágico Tinta, ve entre papeles, manchao 2D Por una actitud adicta, asignada a la jugada En estas palabras, bácalo, propaga, lo contagia Los ingenieros y luego lo pagas Entre cajas, entre cajas, temática prologada Se encuentran desde una minuta, se produce una para calabra Y el rey cabra, cuida tu canto se abra Abra más de unas tonadas condenadas Con sonidos de música vaca Somos adictos a la tinta Dante mil canciones escritas Nos inyectamos con la mina El rap que suena En mi familia Manchamos la tinta, descritúrame Seguimos rapiendo, botando la lirica, mi friend Tu cerebro alerta, las manos deten Con el fuego interno y las copioterías de fe Manchamos la tinta, descritúrame Seguimos rapiendo, botando la lirica, mi friend Tu cerebro alerta, las manos deten Con el fuego interno y las copioterías de fe